Miranda de Ebro dispondrá de nuevos contenedores y vehículos de limpieza a partir de mañana y es que el Ayuntamiento y la nueva empresa que gestiona el servicio han presentado este jueves la nueva equipación que contribuirá a mejorar notablemente la gestión del servicio en los próximos meses. En total se incorporan 20 nuevos vehículos que comenzarán a funcionar a partir de este viernes y 540 contenedores que se ubicarán en diferentes puntos de la ciudad a partir de la próxima semana, renovando la totalidad de los mismos. El objetivo, según ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, es renovar la flota y la equipación municipal de este servicio con vehículos y contenedores muy antiguos y deteriorados que estaban generando incidencias en la prestación del servicio. De esta forma se da respuesta a una demanda de la ciudadanía que pedía de manera reiterada mejoras con contenedores más accesibles y de pedal para facilitar el depósito de los residuos. En cuanto a los vehículos, son una pieza fundamental en el nuevo contrato que permitirá marcar un antes y un después en la limpieza de la ciudad. Yo creo que la ciudadanía va a estar conforme con, sobre todo, empiezo por los contenedores porque ha sido una petición reiterada durante mucho tiempo, el instalar contenedores que fueran accesibles y el instalar contenedores que contaran con pedal y por lo tanto yo siempre he contestado que a un nuevo contrato del servicio de limpieza los iban a poder ver. En cuanto a los nuevos vehículos, pues bueno, es una pieza fundamental de lo que es el nuevo contrato del servicio de limpieza y lo he dicho siempre, es decir, para que se viera realmente el cambio, a pesar de que ya se ha visto mejoría, hay más personal, hay mayor implicación por parte de la empresa en la prestación del servicio, hay una mejor planificación del trabajo, pero ahora mismo ya la ciudadanía mirandesa va a poder ver en las calles los nuevos vehículos y va a poder sentir la diferencia en lo que es la limpieza de la ciudad. El director regional de Medio Ambiente de CESPA, Ignacio Aresti, ha señalado que su gestión en la ciudad pretende perseguir un triple objetivo, convirtiendo a Miranda en una referencia medioambiental en la prestación de sus servicios urbanos. De esta forma, trabajarán en la prestación de un servicio eficiente, mejorando la calidad de vida de los más de 35.000 mirandeses y poniendo al ciudadano en el centro. Al mismo tiempo ha avanzado que implementarán un nuevo sistema de gestión integrada que permitirá alcanzar los objetivos de reciclaje enmarcados en la Agenda 2030. Por otro lado, pretenden reducir el impacto ambiental en la ciudad con la prestación del servicio, minimizando la huella de carbono, las emisiones de CO2 y el ruido ambiental, para lo que incorporan ocho vehículos 100% eléctricos y un vehículo híbrido. Al mismo tiempo, quieren garantizar la seguridad de los trabajadores, minimizando al máximo los accidentes laborales y apostando por reducir la brecha de género. De esta forma, el 70% de las nuevas contrataciones realizadas por la empresa desde su incorporación han sido mujeres, pasando del 10 al 25% sobre el total de la plantilla. Para conseguir estos objetivos, la nueva empresa quiere poner al ciudadano en el centro, contribuyendo a que sea uno de los participantes en el proceso de reciclado y limpieza de la ciudad. Para conseguir estos objetivos necesitamos, además de esta nueva inversión, necesitamos poner al ciudadano en el centro. El ciudadano es el que toma las decisiones, el ciudadano es el que consigue los objetivos de reciclaje realmente. El ayuntamiento ya está poniendo vehículos, personal, la empresa, la colaboración que tenemos. Ahora necesitamos concienciar al ciudadano para que sea uno de los grandes participantes de estos objetivos de reciclaje. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Unai Letona, ha concretado que actualmente hay 35 trabajadores en plantilla tras las ocho incorporaciones nuevas, si bien a lo largo del año se complementará hasta llegar a los 53 empleados, incluyendo las sustituciones por bajas y vacaciones. Letona ha concretado que están estudiando los puntos concretos de la ciudad que puedan necesitar un refuerzo de contenedores, dando solución a determinadas incidencias en la recogida por el exceso de residuos. De esta forma se analizarán las distintas islas y zonas de reciclaje más problemáticas para subsanar estas deficiencias. Indicar que los contenedores vienen con un sistema de sensorización que nos va a permitir, como bien ha dicho Aitana, estudiar cada una de las formas y estudiar los niveles de saturación de cada uno de los contenedores y poder tomar medidas lo más rápido posible, que es uno de los grandes puntos de este nuevo contrato. Nos va a permitir poder estudiar un sistema, una instalación que está viva, que va cambiando continuamente. Nos va a permitir saber en un momento que tengo un contenedor de una determinada zona y poder tomar medidas para poder solventarlo. El cambio de contenedores se ejecutará en un plazo máximo de un mes a partir de la próxima semana.